Y claro que sí, hombre, ya estábamos echando de menos a nuestro Cristóbal Soria y escuchar sus lamentos ayer como se lamentaba con el gol de Vini especialmente, ya no sólo con la derrota sino con el gol de Vini también precisamente por los gestos que lamentablemente tuvo que soportar igual que él, igual que nosotros, nos hemos tenido que comer todos los insultos que ha recibido durante todo este tiempo y hemos tenido que tragar. Pues ahora Soria traga. Decía Soria, viendo cómo vuelve a ganar este Real Madrid y el comportamiento de sus jugadores, es de esas noches en las que estoy más agradecido que nunca a mi padre por no haberme hecho del Real Madrid. Claro, evidentemente tú no tienes ni la categoría ni la talla para ser del Real Madrid y a nosotros además es que nos gusta y nos encanta escuchar tus lamentos. Por eso siempre saco un vídeo dedicado a ti cada vez que ganamos porque siempre sé que andas llorando por Twitter y como me encanta verte llorar por Twitter, pues aquí me hago con este o reproduzco y replico lo que pusiste anoche probablemente ardido, ¿vale? Como si hubieras tomado a Wanis de 50 grados porque Vinicius marcó el tercer gol y bailó todo lo que tenía que bailar sin filtro porque ayer estaba en su casa y se lo merecía. Y le aplaudimos todos y nos encantaría que volviera a hacer un baile de esos porque cuando ves cómo se está desquitando de todo lo que ha tenido que aguantar es cuando realmente dices este es mi Vinicius Junior, dale caña, baila y que rabien y que, y que, y que, y que, bueno no debo decirlo pero igual, que rabien, que les duela, que lo muestren, que es lo que nos gusta a nosotros ver. A Vinicius Junior bailando feliz, alegre, sonriendo, precisamente sin ningún tipo de corta pisa porque es uno de los mejores jugadores del Real Madrid porque lo intenta, lo intenta y lo intenta hasta que lo consigue. Porque ayer se llevó premio y desde luego mucho más pudo venir en camino si no hubiera sido por la presión que teníamos de levantar el encuentro. Pero desde luego me encantó y sobre todo porque al final Vinicius hizo llorar a Soria que es probablemente la consecuencia o el colateral que tanto nos gusta de los partidos del Real Madrid. El ver a los J. Jordi, a Soria y compañía llorando por las esquinas. Obviamente es uno de los placeres, de estos pequeños placeres que te da la vida de vez en cuando que lógicamente no puedes dejar pasar y por eso precisamente le estoy dedicando este vídeo al llantero, el llorón de Soria.